Y mi gente va, el ciego, el cosa, el sol En cuenta de un modo que hay, el tanto que la puse que yo En cuenta lo que te digo, en cuenta de mi atención Un muerto, un muerto, un muerto más rápido Un ciego porque no vio, un ciego porque yo no pido Y el mundo porque a misión Un muerto, un muerto, un muerto más rápido Un ciego porque no vio, un ciego porque no vio Y el mundo porque a misión Y el mundo porque a misión El ciego estaba tumbado, el eco no lo mataba El ciego estaba cerrado, de los tiros que escuchaba Y el mundo no se batuvo, el eje que más hablaba Y el mundo que estaba muerto, al primo siempre bataba Muchos ríes, muchos rumen, el cubo iba diciendo Un muerto que ha shadow de la puta Que eso no quiero, un muerto, el cuerpo que no vio Y el juego estaba stone, el cual cuando... El ciego porque no vio, un ciego porque no vio Es un grupo desde el grito, nada está producedre Y el ciego porque no tenía muerto, el самой No vio, un muerto, el mundo que estaba creyendo Un muerto, un muerto más rápido Y el ciego perre't fair